hola mi amigo comentado de noche que hablo por ustedes este yo me gusta el auto me gusta el coche la verdad a mí es muy difícil como trabajo pesado de la verdad no gusta dinero para comprar autos la verdad me quiero apoyarme por ustedes este ya la conocemos a estar apoyando a la gente dedicamos a una persona yo la verdad yo aquí está pensando el auto no tengo dinero que hacer que algo somos un pobre como la gente como apoyando ver la youtube canales me veo y yo me damos a la persona como llegado como la fría de la escuela como el de tu auto porque le dieron un premio no no la verdad no sé como muy me encantó coche y como ya nuevos más viejitos más y más barato más caro mal mal fíjate lo importante la persona conociendo a la gente como ya para ver estudiar con ellos muy importante la gente sabe no sé piensando una es como dice trabajo bien duro como trabajando con mis vídeos como youtube canales como trabajando muy bien como trabaja muy pesado es que dice que más difícil no 100% canales 100% de públicos 100% del país todo el mundo vamos a conocer conmigo y hasta aquí igual a la cara para ver mi nombre jesucacob cotredas para ver con el crónico jacob yo bajo 1927 y un bajo atrás jacob yo bajo atrás conmigo y otro lado conmigo y hasta la gente apoyando cuando te gusta ver las fotos ya para conociendo a todas las publicamos aquí estamos aquí guadalajara Guadalajara y también van a ver el acceso a la millo ya conociendo a la gente apoyando youtube en los canales también ya va a conocer a la gente ya apoyando a la gente ya muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por todo mi abrazo hacia la gente muchas gracias por todo el corazón